Dentro de un surco abierto voy germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad a Malaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad no dio fruto el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar en una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar a Malaya la hora en que fui a cantar a Malaya la hora en que fui a gritar si gritándose llora para callar y callándose ahoga la libertad no me llegó la hora de clarinar a Malaya la hora en que fui a cantar y así se fue el lucero su soledad y así se fue el arroyo su libertad no le llegó la hora de clarinar 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 de clarinar de clarinar Gracias por ver el video